En la celebración del gol de Cristiano Ronaldo que ha marcado en el Paris Saint Germain 1 Real Madrid 2 de octavo de la Champions, al celebrar el gol en el banderín ante la afición del Paris Saint Germain, Cristiano Ronaldo está a punto de recibir un botellazo de una botella de agua de plástico que al final no le ha dado pero que de haberle dado entre eso y las vengalas que ha habido prácticamente hubieran cerrado el estadio del Paris Saint Germain. Lanza un puño, se gira la grada y el agua prácticamente le ha rozado según ha captado una cámara de la página web oficial de realmadrid.com Al final no ha pasado nada pero vamos, los ultras del Paris Saint Germain no han dado muy buena imagen y con menos se han cerrado estadios.